Los invito a todos y todas al Open Day de la Escuela de Ingeniería UCED, que vamos a hacer el sábado 22 de octubre en el Campus San Joaquín, en el sector de las canchas y en el sector de Ingeniería, donde vamos a poder ver las distintas actividades, van a ver juegos, van a ver música, hay muchas cosas entretenidas para poder apoyar en el programa y campaña de becas para estudiantes de la Escuela de Ingeniería. No se lo pierdan, los espero.